Hablamos del mecanismo adaptativo, que es justamente la explicación a cuando uno empieza a cuidarse y baja 5 o 6 kilos de por ahí hasta 10 y de repente se tranca el cuerpo, se tranca y uno empieza a revisar y siente que está haciendo todo súper bien, que persiste con el ejercicio, que está bien con la comida. Bueno, el mecanismo adaptativo es una respuesta del organismo a la pérdida de grasa. El cuerpo no quiere que perdamos grasa, esto está ligado a nuestra genética, a nuestros ancestros, a nuestros genes de supervivencia, a nuestros instintos de supervivencia. El cuerpo necesita reservar grasa por si haya un periodo de hambruna, ¿verdad? Entonces cuando él siente que ya se perdió grasa, que qué es lo que pasa, que no está entrando suficiente alimento, ¿qué es esto? Activa unos mecanismos donde nos da más hambre, aumenta el apetito, disminuye el gasto basal. O sea, yo en reposo hoy ya quemo menos con mecanismos adaptativos de lo que quemaba antes, me siento más ansiosa, también gastamos menos al hacer ejercicio. O sea, es que se conjuga todo un escenario como para volver a ganar peso. ¿Me siguen? Sí, atentamente. Bueno, y ahí es donde uno se decepciona, dice, esto no me funciona, yo ya no quiero hacer más nada, porque no voy a luego avanzar más, me cuido, me cuido, me cuido y no avanzo. Y hace un mes están estacionados o incluso empiezan a retroceder sin entender que el cuerpo en algún momento se resiste, porque no le gusta, por más que usted me diga, Angie, costamos un pobre peso, estamos fuera de mi peso, me dice lo paciente, ¿por qué, por ejemplo, mi cuerpo nos quema a seguir avanzando? Y es un mecanismo de defensa, justamente para cuidarnos, ya no vivimos en esa época, ¿verdad? Del paleolítico ni nada, que conseguimos alimentos cada tres días, pero de alguna manera es una defensa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de perseverar, ¿verdad? De persistir con los cuidados, se aplican ciertos mecanismos, estrategias dentro del plan de alimentación que se estableció, se incluyen más proteínas, porque las proteínas activan el metabolismo, carne, pollo, pescado, en las comidas, en el desayuno, en la merienda, un poco de lácteos, se aumenta la frecuencia de consumo, a veces el paciente come tres meses al día nomás, porque es cómodo, tenemos que hacer el esportito, activar el metabolismo, se varía el tipo de ejercicio. Si yo estaba haciendo tumba, paso a caminata, si estaba haciendo caminata, me voy a funcionar, si hacía funcionar, me voy a la bici. Variar el tipo de ejercicio para romper esa meseta y sobre todo no hacer más estricta la alimentación, porque es como que se tranca más el proceso. Es animarse a incluir algunos alimentos placenteros, relajarse un poquito, no vamos a retroceder, obviamente, pero sí se aplican ciertas técnicas y esa es la explicación a que mucha gente dice, bajé, pero no pude más bajar y después volví, porque me pismas, o menos como que me cansé. Entonces, siempre, desde ahí también parte este principio de no hacer dietas muy estrictas, porque muy rápido se activa el mecanismo de defensa, el mecanismo de apuntamiento. Es decir, licenciada, que esto es una cuestión, si se quiere, hasta natural del organismo, el hecho de no presentar modificaciones ante esta rutina alimentaria, la serie de ejercicios, y tampoco nosotros deberíamos enojarnos ni rendirnos en el hecho de cambiar la dieta, sino tal vez modificar un poco la rutina, ¿no? Modificar la rutina, persistir y entender que al cuerpo no le gusta perder grasa. Es como así, como un banco que no quiere que vos lleves todo tu dinero. Así, pero ¿cómo? Y no, 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 no. Y te empieza a activar, te da más hambre, estás más ansioso, te baja el metabolismo, te baja el gasto, y vos decís, ¿qué es lo que pasa que no funciona? Bueno, es un mecanismo de defensa. En aquella época, el género ahorrador, le dicen también, ¿verdad? O sea, en la época de las cavernas que pasaban días sin comer y lo que comían se tenía que almacenar. Bueno, está nuestro instinto de supervivencia no perder mucha grasa porque ponen riesgo al cuerpo. Entonces, de ahí también la premisa de no hacer dietas ahora que empieza la primavera, muy rigurosa, porque este mecanismo se va a activar rapidísimo. Cuanto más estricta van a bajar en una semana y después se va a trancar. Tranqui, vayan comiendo lo que les gusta, disminuyendo las porciones, trabajando los hábitos, firmes, pero seguros. Y es más difícil que estos activos.